www.feyyaz.com 3 clavijas necesito para esto a ver que son terminar para controlar la seguridad de esta zona cazamos desbloqueamos a ver que hay aquí, si lo gasto pues lo gasto a ver, hemos multiplicado, mi cina para mezclar utiliza combinar, vale pues esto nunca lo hemos tenido el sedante, si nos lo vamos a debatir y vamos a hacer mezclas hemostático también me lo he llevado material curativo, sedante, vamos a coger sedante, a ver si podemos hacer algo guay y hay mas cosas que robar resurrección, cuanto tengo yo de resurrección a ver, resurrección me interesa llevarme vale, vamos a hacer mezclas a ver que tenemos que podemos hacer con esto, el sedante lo combinamos con otro sedante y obtendríamos el plus si lo mezclamos con el multiplicador supongo yo que será a ver, muy bonito vale, pero tenemos sedante ligero que lo podemos combinar con el multiplicador sedante ligero, seis, tenemos seis, podemos haber hecho otra cosa buena, vamos a combinar esto con esto, a ver vale, esto es un poquito mas potente y esto se puede combinar mas todavía con este siguen siendo ligeros bueno, ya son medio, con esto ya podamos ir mas seguros por la vida y esto no se puede combinar con nada, vale, vamos a coger el último que quedaba aquí que era esto y esto, venga vamos a combinar no, 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 no se puede combinar vamos regina, ya mismo te paga de ducha vale, esta zona es nueva, ¿no? que por aquí no han dado buenos días vengo a hacer la declaración de renta a ver que os cobre el IVA vale, por aquí no me ha estado ¿vas a coger su elección? pues claro que sí yo soy católico católico, apostólico por supuesto que sí por supuesto claro, he mirado en la partida anterior que cargué y no tenía el lanzagranada claro, si yo tengo lanzagranada muévete, muévete así venga vamos a coger espacio corre, corre, corre pero, corre para allá venga, nosotras para más que venga ya damos cuando lo vuelve a hacer caché pero bueno ¿cuántas me quedan? dos me quedan dos dos me quedan le lanzo a los dos y cogemos la de escoria a ver si viene para acá para acá para acá dinosaurio feo, que era muy feo vale ¿se ha muerto con los dos? que bien no ha sobrado no ha sobrado ah, tenéis que utilizarlo no he podido guardarlo para el tiranosaurus estáis muertos, asquerosos no, asquerosos hazle algo feo Regina, ponte en su cabeza y te pega un pelito se merecen que los humillemos a ver que hay por aquí nada por aquí nada a ver ¿dónde está el tío? pero bueno le hemos dado la vuelta al circo ¿dónde está el tío? el cadáver con el disco ¿está por aquí? ah, vale que está detrás de los contenedores estos que habrá que coger la grúa vamos tranquilos ¿dónde está el hombre? ¿y cómo muevo yo esto? a ver si por esto se puede abrir y conseguimos la tarjeta ¿cuánto me queda? vale bueno, hemos eliminado esto lo bueno de este juego mira, ahí está la llave de la tarjeta has cogido llave zona de prueba ahora sí podemos pasar muy bien y la tarjeta para la grúa aparentemente bueno, pero ya tenemos la grúa B3 vámonos ¿qué más hay por aquí? vamos a echar un paseo esto lo puedo yo vale, no se puede pasar a ver ¿qué es que hemos desbloqueado por aquí? nada, no hemos desbloqueado destino espérate vamos a la grúa y desbloqueado y desbloqueamos el camino para coger la tarjeta bueno, el CD-ROM todo el disco pirata quieto, quieto venga venga vamos a la tarjetita de la zona B3 supongo yo, ¿no? ¿vas a manejar la grúa? por sí, ¿por qué no? dos mil años más tarde porque por aquí no 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 no, eso no va a salir ah si, ah que se puede utilizar ese lado, pero si antes no me ha dejado bueno entonces, es por arriba el camino bueno, espérate, espérate, yo creo que no se puede ya cogemos la pisa, vamos para acá bueno, no, no, que lo haga claro, el camino este claro, la zona esta de la izquierda no se podrá, pero vale, pues entonces, ahí, subimos 3 y bajamos 1 y ahí, ya lo bajamos ahora si, me hacía yo vale y ahora pues, 3 para arriba, 1 para abajo a la derecha, lo cogemos y hay que, desde aquí, hacerlo desde aquí ya tenemos el camino abierto ya decía yo pero que antes no ha bajado, eh, le he dado y no bajaba vale, y este pues, lo soltamos aquí, ya está vamos, pipio, pipitos list vámonos está el camino de peja, vámonos vamos, regina, mueve tus caderas y no tenemos que hacer solo otro, pero luego se podrá se coloca en la puerta con el disco codec que tiene, vale, el W muy bien me falta el otro que yo ya no sé como se desencripta, a ver como, como era este no me acuerdo y por eso se puede dar la vuelta por aquí porque podamos acceder a esta zona no, por aquí no he puesto eso, pero bueno no, no tengo acceso ahora, sí, sí, tengo acceso ya, pues venga, vámonos vamos a grabar, así ya tenemos que repetir las muertes de la cocina 6, 6 y media pues mucha munición no tenemos, eh mucha munición no tenemos ah va, que nueva sorpresita no, espera por aquí no irá regina la borrachina no puedo mantener recto ahí abre llegamos a danta, así que 1 ostia vale, se queda frito corre, corre, corre este se levanta corriendo ostia, que había dado corre, corre, corre pues para pasar por aquí luego verás tú ostia, son munición la quiero sí, 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 sí vamos a equiparla me lo podía cargar por lo menos uno, pero bueno a ver, la estación de descanso no nos vamos a encontrar aquí buenos días hay alguien por aquí churro vale vamos a coger el mapa sí, sí, sí sí, sí vale va va ha estado mirando al norte hay una escalera esta zona nueva totalmente habrá que explorarla es una foto aérea de la isla Ibis aparece toda la isla que no se que no se que no se note que es parque por así hay algo por aquí guay a ver qué le pasa a ti puede ser necesario puede ser necesario recoger varias clavijas ojalá porque hay una caja con municiones ahí muy interesante muy bien a ver esto tiene una pinta uy me cago en la leche me va a dar pero le voy a dar un palizo que es este y nos cargamos que no más a ver es una de las cosas pues de este juego ¿no? que te persiguen los los bichitos los bichitos bueno pues me quedas he gastado he gastado todo lo que tenía con este espero que el otro venga ¿no? con los datos de esta tarjeta bueno pues no puedo usarlo vamos por aquí aquí es donde voy vamos hacia el norte a ver estas puertas si se abre escalar a central aquí va va bichitos ¿verdad? ¡oh! de aquí vengo yo de dónde vengo yo no me han visto, eh no me han visto no me han visto ¡ah! vale que yo venía no me lo tengo de aquí entonces no puedo ir por ahí mientras me matan ese pasillo tan chungo no, yo vengo de aquí ahora yo vengo de todo por aquí, son todos los pasillos iguales por el ascensor no podemos, bueno pues ya que estamos aquí y me va a perseguir uno por el ascensor no puedo, lo único sitio es por aquí, voy a intentar correr no me queda otra corre, 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 corre que lo veía, corre, no corre, no hagas caso, uuuy, más que las escalaras no ha subido Hey, corre, no hagas la potencia de los objetos con propiedades sedantes pues no tengo ya nada no tengo nada, no No. No. No tengo. Bala de calor. Pues la voy a usar. No. Bala de calor, ¿será para la copita? No. O para... Para pintura. No. 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 Balas de calor. A lo mejor las balas de calor son para el lanzagranado. O sea, sí. Pues las voy a usar. Lo he cargado. Lo he cargado. Y esta trampilla. ¿Vas a subir el conducto de ventilación? Por ahora no. No sé por qué la había usado. Me queda una bala de calor. No. Hostia. Y ahí se... Y ahí se que le ha pasado. Se ha quedado ahí con un retortijón muerta. Warning. Vale. Esta zona es la que necesita. Parece que el sistema está bloqueado en modo alarma. Esto es lo que necesita es la W, ¿no? Supongo ya. Ah, puede entrar aquí, ¿eh? Muy bien. Una reluña para un chip. Yo no tengo chip. A ver. Se coloca en la puerta con el disco code que tiene la misma marcadora. Ese. Tenemos la W. Tenemos la W. Tenemos la W. Pero no la es. Vale. Pues necesitamos los chips. A ver, ¿qué dice? Aquí. Como hoy vamos a sacar al exterior el generador experimental, se espera la presencia de personal externo en la zona de la prueba. Como recordatorio final, si se produce la sobrecarga en este laboratorio, significará la destrucción de todas las instalaciones. Si no queréis desaparecer del mapa, vigilad hoy la zona con la más extrema precaución. El personal ha trabajado doble jornada últimamente. Dr. Kirk, en particular, ha estado encerrado casi una semana. Nadie le ha visto. Cuidad bien a los científicos. Recordad que el éxito del experimento depende de su capacidad para pensar. Últimamente, la credibilidad del Dr. Kirk ha cambiado entre personas. Vigilad especialmente el dispositivo de escritura de ID para prevenir su uso ilícito. Ya ha habido un caso de abuso de este aparato en el primer piso. Mantén el ojo bien abierto. A ver, a la moza esta creo que le ha pasado. Pues pocas mujeres hemos visto por aquí, eh. Pero bueno, que le ha pasado esto. Qué clase de postura, si viste. Su garganta ha sido machacada. Vale, no tiene tarjeta ni nada guay. Hay algo, eh. No hay nada escrito en el sitio habitual. Has cogido chip 1-B2. A ver, el ordenador se pone algo guay. Un dispositivo para reescribir datos en una tarjeta ID. El personal asignado a los pisos B2 y B3 tiene sus datos. Registrados en este terminal para reescribir los datos. Si necesite una tarjeta ID. Eh, pues me voy a coger huella, ¿no? Voy a coger huella. A ver, objeto. Yo tengo por aquí lo de recoger huella. O sea, no puedo usarlo o no puedo usarlo. Una tarjeta ID. No tengo tarjeta ID. No tengo tarjeta ID. Tarjeta ID de comunicación. Vamos a, vamos a... A cubrir el turismo. Este seguro tiene, ¿no? La clavija, mira, si no miramos ahí, nos perdemos la clavija. Nos falta una para abrir el de comunicación. No quería darle a eso. Vamos a seguir por aquí. No. A ver si hay más clavijas por aquí. Corre rechina. A ver, es que hay aquí. Parece que el sistema está bloqueado en modo de alarma. A ver, bueno. Bueno, muy bueno. ¿Vas? Por favor. Me paré de control del dispositivo de seguimiento. Lo malo es que para llegar a grabar la partida... Tiene que estar la lista. ¿Cómo, cómo? Vale Vale, no puedo, ¿no? Habría que meterlo aquí No está escrito Mas necesito dos Como en el otro Para abrir el laboratorio Que es el secreto del Doctor Kirk Bueno, si Ojalá se quede ahí Pues mira, se ha quedado ahí Pues mejor Pues tenemos que investigar más Ah, que es una zona de guardado Ah, que chachi Vale, vale Hay una trampilla Así que vamos a usar la trampilla A ver, hasta dónde lo llevan ¿Quieres guardar tus datos? ¿No está por aquí? ¿Dónde está la zona de guardado? No No ha pedido Pero... A ver Ah, vale Ah, vale Ahora me la pide, ¿no? Vale Sí, va magro Magro Vamos a seguir Por más Por supuesto A la trampilla, a la trampilla No se puede salir por otro sitio No se puede salir por otro sitio A ver por dónde salimos A ver por dónde salimos de momento y mirando para nada no no o sea estoy mirando hacia la derecha por qué no más grande fuerte me viene estupendo a mezclar aquí no puedo entrar tanto los ojos me va a decir que no se puede venir pero este sí está en verde así que para adentro hay munición dos clavijas para adentro nos llevamos nos llevamos todo lo que pasamos las balas de cohesión muchas cosas guay se te llama llevando a esto ahora lo usamos no lo usamos ahora no puedo llevar todo así que me llevo todo me lo puedo llevar por un golpe hay más cosas tengo para abrir esto vamos a mezclar y dejamos hueco resurrección se puede hacer veneno letal uno por lo menos nos podemos cargar ah tengo dos eso puedo combinar con algo vale tenemos multiplicador veneno letal multiplicador procedente bueno por lo menos tenemos que dispararle podemos dispararle algo el vino letal se puede mezclar con algo más no y esto se puede mezclar vale pues vamos a reservar las balas de calor uno munición no tengo de esto no ah pues si de esto pues vamos a gastar las balas lo que creo que no tengo es para curarme no 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 lástima si encuentro una clavija la uso que pido adiós hasta aquí si bueno por lo menos Kirk ha salido corriendo y se va macho que leche le pasa tonto personaje más absurdo estantería con caja de cartón nada útil a ver si encontramos la esto tiene que ver algo esto tiene una pinta de poder empujarse efectos personales de los científicos e instrumental roto utilizado en el experimento a ver se podrá esto empujar tiene una pinta de ser empujable no creo pero está muy bueno mira que bien munición uuuh cuantas mandado 3 solo cuantas mandado 4 vale la reservamos para más adelante vamos Regina ahora que dice el documento este diario de un científico vas a leerlo pues claro el chico advirtió el error en mi cálculo del valor estimado me refiero a la simulación del estabilizador parece que mi cálculo del tiempo antes de que la reacción alcance el punto crítico se pasó por 6 nanosegundos admití mi error pero él tiene un serio problema de actitud parece que no entiende que todos estamos exhaustos por haber trabajado todos los días con sus noches de forma constante escrito por m a ver a ver todo el mundo opina como tú respecto a y y ya es hora de decírselo tengo entendido que podrías crear un veneno letal mezclando cierta troga dicen que solo hay que mezclar el anestésico más fuerte con algo más bueno supongo que eso es ir demasiado lajo escrito por Kirk eres patético no ves que el doctor Kirk se dedica al experimento sin ocuparse de otra cosa echar la culpa a otros de tus errores solo demuestra tu cobardía tú eres el responsable si el experimento sale mal gracias a tus mataduras de patas así que ten cuidado no vaya a ser que te inyecten accidentalmente a ti el veneno casi diario ese que tiene compensación consigo mismo problema pero problema psiquiátrico ponía un diario ponía diario no una cama equipada con sistema de refrigeración se puede utilizar para una siesta refrescante a las que más hay por aquí muy bien hay una nota no olvidar hacer la cama después de usarlo y quitar la salva sucia se ve que no la han quitado esta es una pintada para moverse a ver seguro que no se puede ni por aquí vale a ver esto que es se necesita una tarjeta llave LB para manejar este dispositivo yo tengo tarjeta yo tengo tarjeta pensada bueno esto está registrado a ver que más tengo aquí cerquita que pueda yo está todo en rojo pero vamos a echar un vistacillo a ver a ver si hay munición o una clavija seguro que una clavija por aquí verdad la tele esa o aquí la bata la bata esta averiguado vamos corre hay algo no 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 por aquí hemos bajado nosotros a ver si podemos vamos a explorar esta zona antes de darle a botoncito eso que es hay algo espérate Hostia, está el nuevo Espérate, espérate, espérate 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 a ver, ¿vendrá o no vendrá? este juego es que te mantiene con la tensión de a ver si viene ya, porque está dando pasada por el pasillo está por ahí donde pasada, así que, no lo veo tendría que estar por aquí a ver si conseguimos una clavija, aunque sea por pena adiós, tengo un hemostatico no tengo hemostatico, mi cachinamá me ha dejado tieso me ha dejado tieso pues creo que va a morir, pobrecita, va a morir a ver si me dan alguna clavija a ver, el nivel de esta tarjeta es C bueno, y con esta tarjeta, ¿qué leche podría hacer? a lo mejor, a ver si puedo abrir alguna zona de aquí desde luego no o a lo mejor puedo manejar el ordenador aquí a ver, esto va a morir, parece a ver si pudiera grabar claro que tengo que pasar por abajo no me hagas tiempo a ver si no ha dicho C, vale, pues vámonos de aquí a ver si me da tiempo a poder grabar lo dejamos por aquí y mañana, mañana si no vamos a dar un tiempo bueno a ver si puedo abrir esta zona no pasa nada a ver si la puedo abrir intentemos llegar a la zona de para grabar, un momento pero aquí hay una zona, ¿no? para grabar, ¿no? sí, sí, pues grabamos aquí y ya mañana continuamos ya por hoy está bien ganchelo más abajo por aquí podemos ir tranquilo por aquí podemos ir tranquilo me estoy equivocando me estoy equivocando es por aquí grabamos y... por aquí por aquí se llama la seguridad no me acuerdo de nada pero bueno, no pasa nada por aquí viene otro, ¿no? o haya por aquí otro dinosaurio muerto, muerto ya por aquí creo que había para curarme, ¿no? que no está muerto que no está muerto me asustaba y abajo lo que hay son dinosaurios de estos chumbres lo que hay abajo es muy chungo me da ganas de meterme por la trampilla aunque creo que por la trampilla no había nada interesante ya habíamos cogido todo lo que había madre mía, cómo está esto a ver, voy a mirar el mapa un segundo Regina, lo he arreglado, ahora puedo abrirlo o cierre que cierre ah, vale hostia, estamos... estamos bien a ver qué es lo que tengo de... sedante ligero puedo mezclar algo sedante ligero se puede mezclar con algo no balas de calor hostia, quiero usar eso que no es con este arma que es con el lanzagranada la granada será vale, pues quiero esto yo paso yo tengo que ir allí no ha tomado viento vale si si no me hubiese quedado sin munición ah, he utilizado resolución, pero está vivo todavía no, asqueroso vale una pena que si que si que si macho, venid para acá a ver si son capaces de vale vale voy a esperar a que venga el otro hostia, ese no se ha muerto ah, si vale, vamos a cambiar de arma porque ya no me queda... me queda una vamos... vamos a reservar eso vale vale hayas quedado ahí pingao había más monstruitos por aquí ay, mira, a veces medicina por ti ah, no no, medicina a veces... una cosa seguro que ahora pues saldrá aquí algo una clavija pues sí, me viene bien había munición más bien más bien por si me sale alguna sorpresa a ver, esto es munición pero... también me gustaría tener algo de... sí, sí no lo he usado me... me... me llevo todo me llevo esto todo, todo mezclas ahora mezclas... mezclas guays a ver qué podemos hacer bien, bien, bien a ver si podemos hacer algo para curar, ¿no? combi... que tampoco te dicen... yo no me acuerdo ahora si te cuero eso con material curativo vale, bueno esto nos viene bien no tienes que utilizar tanta resuelta vale mostrático dónde está lo que hemos hecho a ver el hemostático a ver con qué lo podemos alivia el dolor temporalmente dos pequeñas el dolor será que recupera algo de energía, ¿no? el dolor el dolor ¿qué significa eso? ¿energías, eh? se puede combinar con más nada y no tenemos más clavijas, ¿verdad? demolición son más de una clavija tres, bueno vamos vamos a ver a ver que hay por aquí vale hay que reescribir la tarjeta pero esta zona parece que está limpia claro te ponen esto para ahorrarte supongo yo munición yo la he gastado vale donde le eche esto estamos mirando para abajo vale vamos a investigar un poquito por aquí que no me acuerdo aquí había algo y aquí puedo entrar esta cual es la w que tenemos la w puedo colocar el disco pero no no tengo el de datos no, el del código bueno, a ver qué zona me falta aquí venimos de aquí venimos de aquí venimos de aquí a ver la zanza si no, pues volvemos a las trampillas al guillero ostia, estos son los que estaban en el pasillo coño, es que no veo nada levántate 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 que te levantas coño este está vivo ah no, está muerto, no tiene sangre, no o qué ah, que no le veía la sangre pues me he quedado sin munición ya me queda el sedante ligero bueno a ver si no me persigue este lo bueno de este juego es que vamos limpiando la zona nada, hay que cambiar la tarjeta pues hay que buscar el disco y ahí hay oye, este he mirado bien soy un científico vale vamos a investigar por aquí hay otro a ver qué tenemos de arma hay otro por ahí tengo balas pero estas balas para los bichos están como si les disparase piedrecillas a ver no está, solamente había uno no, vale y aquí no había ninguno vale, aquí no había ninguno y esto estaba ya desbloqueado todo esto estaba ya desbloqueado no hay nada no, allí hay dos puertas rojas podemos aprovechar grabamos aquí estoy mirando hacia abajo En qué zona estoy Vale Vamos para allá Grabamos Creo que aquí No me he equivocado No me he equivocado De tanta manera Esto ya lo exploré todo Ya habíamos mirado esto Siempre lo miro Porque voy a hacer que reaparezca aquí algo Bueno Estas son las baterías En este juego enseguida Estaba por aquí Por aquí hay una puerta A ver, estoy mirando esta puerta Aquí no me dejé nada No me dejé nada Tras clavijas A ver si conseguimos las clavijas Por ahí Y aquí no pone nada Vale Dos puertas A lo mejor Si podía haber grabado Le he hecho porque no has grabado Que no me fío yo Vale Creo que no puedo acceder a esas puertas Que no me dejé nada Lo que odiós A estas puertas creo que no tenía yo acceso, ¿no? Porque esa puerta creo que es el ascensor. Estoy mirando hacia arriba. Sí, yo creo que esta puerta... ¿Puedo entrar por aquí? Yo creo que esto irá a ascensor. Ah, y ahora sí puedo abrir esto, se supone. Vale, vamos a intentar desconectar esto, a ver si se puede. La parte es nueva. Claro. Por supuesto, que cojamos la granada, que clase de pregunta esa. ¿No tengo sitio? No puede ser. Ah, la tengo, vamos a equiparla. Hacen más cosas guays. Hombre, una clavija. No, nada más que una, ¿no? Qué pena, qué pena. Nada. Ok, ya no hay más nada por aquí. Vale, por aquí es más... Esta está abierta. Aquí. Otra clavija. Qué bien. Qué lástima, ¿no? Hemos mal utilizado... Hemos utilizado mal la otra clavija. Y aquí ya no hay más clavijas. Se suelta eso. ¿Debería más nada aquí? Claro, la habitación... Para recoger eso. La munición nos vendría... ¿Y esto qué es? ¿Aquí ya lo conozco? Por ahora. Vale. A ver qué más. ¿Esto está cerrado? Sí. No puedo, no puedo porque tengo que... A ver si hay algo más por aquí interesante. Está igual, ¿no? Vale. 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 Bueno. Al menos hemos limpiado un poquito la zona. ¿Qué hay algo? Pues vaya. Ahora daré arsenal. Almacén de armas. Muchas armas no hay. Y ya estamos aquí. ¿Hay algo por aquí? No. Por aquí ya hemos pasado. Pues vámonos a la zona de las trampillas. Y a ver si podamos limpiar. Porque ahí arriba no hay nada. ¿De qué carilla? Ah, vale. Porque este sí lo desbloqueé, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos dos. Dos. Cajas de munición que deberíamos de poder abrir cuando consigamos a terceros. Dos para elegir, digo. Mira a mí que la otra. Si no me voy a guardar. No. Progresos. Bueno, me voy a guardar en este que tampoco me ha avanzado tanto. Esa es la zanza. Esa es la zanza. Y la puerta en aquella. Es que este juego con tanto cambio de cámara, se apace también. Vamos, regina. Mullo de por. Esta zona, aquí que había. Uno con. Y aquí no me he dejado nada, ¿no? Funciona. Volvamos, hombre. Hay que ir a la zona de. Aquí, aquí. 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 de cámara tan puñetera, que es parte de la gracia del juego, tampoco me he dado eh, vale cambiamos, cambiamos, a ver si me lo cargo, pero vamos a asegurar, pero que está vivo, pues a tomar viento, ya no tengo, ya no hay más que nada, venga, pues vamos a, ch tú, que pasa a mi, venga, escopeta, no tengo, solamente tengo sedante, vale, pues lo equipamos, lo dormimos, no se duerme, ya no tengo más, pues nada, pistola, a balas, muere, 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 si, el otro no ha muerto, está muerto ya, si, me ha costado eh, ah, como estamos, estamos estupendamente, y de balas, 7, ahora, cuando venga el tiranosaurus, tiranosaurio, nos vamos a antelar, no voy a traer munición para nada, vale, mira, ahí tengo mi objetivo ahí, estoy mirando hacia arriba, bueno, vamos a primero aquí, que estamos cerrita, ahí, está, bien, habíamos dicho aquí, yo recordaba que estaba aquí, bueno, bueno, vamos a coger el disco de datos, seguramente es el S si es el S, como? vale, a ver lo veo, a ver si hay más cosas no hay mira que hay un documento un libro de mensajes vas a leerlo aquellos que asistan por primera vez a la activación del generador en el experimento de esta noche deberán recordar los siguientes procedimientos para activar el generador hay que colocar antes los siguientes dispositivos inicializador estabilizador las funciones de los dos dispositivos son inicializador genera la energía necesaria para la primera reacción al activar el generador estabilizador la reacción de la tercera energía tiene lugar en el aire y la energía se genera por una reacción en cadena esto se mantiene esto mantiene la reacción bajo un cierto nivel los modelos de las dos piezas se encuentran en la caja del centro es conveniente verlos para saber cómo son si se separan los números que se utilizan cuando se obtienen las piezas centrales y se les añade a cada uno un cero se obtendrán los números necesarios a la hora de obtener las otras dos piezas protectoras precaución a la hora de manejar los números de las piezas centrales no me enteraba medio lo de que le añado un cero aquí ya lo entenderemos tampoco son complejas las cosas en el monitor ha comenzado algún tipo de simulación parece que estos dos dispositivos son solo modelos no se pueden utilizar hay algo ahí almacén de piezas importantes se oye un tenue sonido de máquina que procede de la pieza que controla el dispositivo vale pero dale a un botón ah el disco proyecto vale esta sala es para el disco y por aquí ni nada escondido ¿qué está? no hemos obtenido nada más que el disco de esto le llamamos la pistolita estoy mirando al noroeste vale vamos a investigar la otra sala espero que no venga más dinosaurio porque no llevo munición si encontráramos otra clavija esto estaba cerrado o sea y aquí que yo sepa ah mira munición esto ya la cogí ándale no 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 quiero munición no quiero munición me da igual curarme y la sala de descanso no había nada interesante ¿de dónde viene? 3 4 5 corre 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 a ver tengo algo de munición en algo creo que me quedaba en la escopita creo no hostia no no me queda nada en lanzar granadas tampoco me queda nada pues tendremos que huir porque no tengo nada nothing bueno vamos a cargar esto y huyamos espérate si me voy corriendo vale si pero me voy perfectamente si me deja el bicho coño que ahora coja la puerta no quiere coja la puerta nos vamos a la escotilla aquella o recorre que nos persigue nos persigue a lo mejor no viene todavía tarda un rato en romper las puertas vale ya estamos un poquito de toda manera yo creo que no hay nada verdad que a este juego le falta alguna clase de información de salud porque aquí la cara de rechina no se le nota ningún cambio se esté muriendo ¿no? te tendrás que fijar en el personaje si vamos a bajar no pues voy sin nada de munición por la vida esta que era la W no me acuerdo yo si esta es la W o no espérate corre Regina ah no estaba por aquí estaba por aquí esta que era la W la W que son el 2 3 4 el 5 K la T no sería G bad hair sería no que sentido no 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 me acuerdo como era para esto no se si había que eliminar yo creo que había que eliminar la coluna que hace ya mucho tiempo que leímos aquello que es lo que suena a ver a ver si por aquí hay algún documento o algún librito no puedo estar muy lejos de esta habitación esta no tiene nada y es que la última vez que decodifique esto a ver vámonos a donde está Rick que creo que allí hay un documento quizá ahí esté la clave que leímos a ver que leímos que leímos que leímos a ver a ver ya el sonido tiene un montón de atraso aquí por aquí tiene que haber alguna clase de anotación que me he equivocado, no tengo que hablar con él no vuelvo a hablar contigo y yo creo que leímos algo aquí será el documento ese, porque aquí tampoco hay nada me falta una clavija para abrir eso es regina no 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 aquí como miran todas las cajas a ver si aparece una clavija o todos los objetos que hay aquí vamos a explorar bien es porque hay un hueco no es porque hay nada si apareciera una clavijilla pues mira este tiempo de búsqueda Hay algo, pero hay un pasillo ahí. Vale. Hay un panel ahí, a ver si ponen algo ahí. No. Bueno, pues no tengo ni idea ahora mismo. Y es que no tengo notas ni nada parecido. Para mí, entonces, ni en objetos hay notas. Nada, nada. Un momento, ¿aquí hay una puerta? No. A ver, por aquí no hay todo el mapa. Aquí está la supercientífica. A ver, yo creo que era eliminar, pero aquí no tampoco hay nada. En el escudo este no hay información ninguna. O sea, en la pantalla táctil esa. Yo creo que era eliminar. Espérate. Será muy simple. O sea, mal pelo, pero ¿qué puede ser que no sea ese? Eliminamos la columna 2. Sería W. La 2, la 3, la 4, la 5. No tiene sentido. Sí, ya lo sé, pero... Me estaré equivocando, porque yo sepa, la primera no. La 2, 3, 4 sería BAT, que tiene sentido, ¿no? Y luego la 6, 7, 8 y 9 serían las cuatro letras de G. BAT, G, pero no funciona. Pero claro, no he pensado que hay más líneas abajo. A lo mejor hay que escribir algo más. Sería BAT, G, y espérate. Pero lo de abajo no tiene sentido. A lo mejor irá en el abecedario. Se le pone una letra, ¿no? A, B, o sea, la 2 sería la B. No tiene sentido, no tiene sentido, porque va en correlativo. Y si elimino las 2, 3, 4, tampoco tiene sentido. W, T, C. No tiene ningún sentido. Yo para mí que era BAT, G, BAT, G,ELL. BAT,GER puede ser pero es que lo he escrito antes. Y en las siguientes de abajo. D, D, W, no sé, no tiene sentido. Yo tampoco, a lo mejor es así, pero... A ver... Si no, pues seguimos buscando, ya está. Antes he puesto esto, que es Padgett. Es la única palabra que tiene sentido. A lo mejor tengo que dejar un espacio... No sé, si no, ¿quién tengo que dejar un espacio? No sé, vale. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Hake? ¿Mal peso? ¿No has peso eso? Bad hate. ¿Pero eso por qué de dónde lo saca? ¿Móre a suca que pasa, tío? No. Bad hate. No. Es que no, no has pruebas. No sé, bad hate. No tiene sentido. No... No tiene ningún... Tendría que ser bad hate. Pero... A ver, si cogemos las de abajo... Son tres... Bad hate, gay. Pone gay, ¿no? Gay. Bad hate, gay. ¿Qué va? Esto no... Vale, pues vamos a buscar las instrucciones porque... No tengo ni puñete ni idea. Yo creo que era eliminar las columnas que te indican. Pero si eliminamos las columnas sería... A ver... W... W... D... A ver si va a ser algo sin sentido. Venga, vamos a coger y vamos a ponerlo en orden con las columnas. W... T... C... T... C... JRLecards... Y olha ее la dirección... ¿Ves? SRVIERIKA T3RM 0-16 Claro no, verdad. Me pone bad hair... Bad hair, no sé yo si tiene... Alguna connotación diferente... Yo que sé... Pelos despeinados, será? No sé. Pues espérate, ya que estoy voy a terminarlo, sería C, H, esto tiene sentido, vamos a salir de aquí, vamos a buscar información sobre esto, pasa que nos espera el dinosaurio acá, tendremos que correr mucho, mucho, vamos a correr mucho, 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 por cierto, cuántas clavijas eran de munición, atrás también, ¿What? No, no, ¿What? No, si quieres, ¿What? Sí, claro, ¿What? Sí, no, no, ¿What? No estaba queriendo ¿What? No había ninguna vocal, era WT, eso lo has añadido tú, coño, me estoy equivocando, no hay, no tiene sentido, no tiene sentido, vamos a buscar las instrucciones, vamos a buscar las instrucciones, tienen que estar donde, donde el dinosaurio, de la trampilla, el último ese que nos ha quedado sin investigar, y apuntamos cuál es la instrucción, a ver, lo tenemos despejado todo, o sea, estamos a punto de acabar esta zona, no creo yo que no quede mucho, es porque más trampillas no hay, porque, queda esa, y aquí cabía, aquí enfrente, vamos a una zona de guardado, vamos a ir a esta zona de guardado, y de paso miramos, a ver si hay información por aquí, de los pases de seguridad, porque aquí había otra dedicada, que es la otra, pero nos falta el de datos, el del código, vamos a registrar aquí, a ver si están las instrucciones, pero el panel, el panel del chip, que todavía no podamos poner, aquí hay un documento, no, no, necesitamos también, un código de, del personal, uno que tenga acceso, de level A, porque yo no he leído nada por ahí, podemos meter el ID, pero no sé cuál es el código, yo tengo la tarjeta ID, pero no tengo el código, vamos, vamos a minar, la tarjeta ID, tarjeta ID de comunicación, no, pero esto ya lo hemos utilizado, no, pero no pone ningún dato, y es que en este juego, no se pueden recoger documentos, vaya forma de morir más extraña, ahí con las patas medio abiertas, la cara ID de comunicación, no, no, en la cara no, en el cuello sí, en el cuello sí, por favor, pues nada, venga, vamos a enfrentarnos al bicho, grabamos aquí, si nos matan, pues no pasa nada, grabado, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, o sea, puedo subir para el ascensado, pero me queda arriba, está bloqueado, creo que tuvimos una lucha con, con el tiranosaurus, o con los tereotrásticos, creo, pero no creo yo que haga falta eso, yo creo que está la información, es por aquí, creo que la información está, en el lugar del dinosaurio, nos arriesgamos, ahí está, pasa nada, más, creo que puedo grabar en la parte de, está abajo, ¿no? podría, podría grabar aquí, creo que sí, no, aquí no, ver, en la parte derecha, en la puerta de la derecha, yo creo que ahí está la información, porque aquí, aquí no está, aquí no hay información ninguna, hay papel, ah, mira, ahí hay una amarilla, a ver si a lo mejor, es que antes no me he dado vuelta, pero bueno, no, esto es la instrucción, para hacer el experimento, son las carpetas rojas, por aquí no hay nada, por aquí, tampoco puedo hacer nada, no, y por aquí tampoco, esto parece que estamos viendo la película, de aquella piratilla, que manco el sonido de sincronización, pues nada, nos arriesgamos aquí, punto, un momento, había una puerta, no se puede abrir, no estaba trancada, es cierto, no se podía abrir, no, pues venga, vamos a intentarla, esto es lo más gracioso de esta juego, estamos metiendo mordicos, está por ahí, no, el bicho, no, 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 espérate, que estoy buscando lectura, no me dejes salir de ahí, no puedo curar, todavía, oye, una clavija, que bien me viene, me viene estupendamente, para la munición, espérate, que me voy a cargar al bicho, ahora vengo, bicho, vamos a por la munición, ven para acá, bicho, te voy a dar lo tuyo, hostia, esta está abierta, vamos a por la munición, corre, corre, me cargo al bicho ese, y venimos por la destrucción, que a mí me da, a mí me da, ahí está, ay, que esto se puede abrir, ni cago en la leche, corre, corre, que esto se podía abrir, vale, yo creo, mi resolución, a ver, esto se puede abrir, si, no se puede abrir, si, vale, vale, esto no lo habíamos nosotros, explorado, mira, otro disco de datos, se coloca a la puerta, no, tengo otra clavija, hostia, a ver, hay más cosas guays por aquí, esto que es, vas a venir, sí, claro que sí, como, un código, no lo tengo, bueno, hay que cargarse a este, vamos allá por munición, hostia, hey, hay munición, otra clavija, qué decepción más grande, yo no quería clavija, espérate, equipo, porque munición, no he cogido, sin darme cuenta, a lo nuevo de munición, no, vale, pues vamos a curarnos, ay, ya he usado todo, toda la cura, pues esperamos que me dé tiempo a salir, no, me quedas de jarpa, hostia, levántate, levántate, y coge, no, corre, desgraciada, uy, y el sonido, me está poniendo malo, porque habrá tanto atraso, entre, hostia, me quedo sin lanzagranada, ah, que no lo he equipado, no, venga, vamos a por la munición, venimos, limpiamos esta zona, y seguimos, a ver si conseguimos, o sea, tengo homoestáticos, no, no tengo homoestáticos, bueno, me da igual, vámonos, vamos a ver, el cerebro, y, lo del sonido, no sé por qué está pasando, nunca se había desincronizado el sonido, de la captura, la capturadora, la capturadora, salió mal, espérate, aquí había clavija, ya había una caja, oye, hay una caja por aquí, no, a ver si llegamos, cogemos la munición, pasa que cuando pierde sangre, lo tengo súper chungo, mira cómo baja la escalera, ay Dios mío, me duele el riñón, me duele el riñón, ay mira, hay una caja de munición, claro, no me vendría bien curarme, pero, para qué quiero curarme, si luego no puedo con mi alma, veneno letal, balas de calor, las quiero, coño, en otro sitio, multiplicador, así podemos hacer, algo para curarme, pero bueno, pasa aquí, hay más nada, vamos a hacer las mezclas, a ver si podemos sacar algo, algo en claro, sedante, podemos combinar con esto, sedante ligero, combinarlo con intensificador, un solo disparo, puede tranquilizar, pero no por mucho efecto, por mucho efecto, multiplicador, veneno letal, con qué, con nada, multiplicador, con sedante medio, bueno, sedante medio, esto se puede, ya está, no se puede combinar, esto ya no se puede combinar, así con resurrección, vale, pues, que me quedaban dos, no, pues me los cargo ahora mismo, a ver si, y cuántas clavijas era esto, ya la tengo abierta, y no hay nada, ya lo he cogido todo, y lo he usado, bueno, vale, pues primero nos cargamos, claro que tengo, que, lanzagranada, bala de calor, no quiero, primero nos vamos a cargar, vamos esto, el veneno letal, lo que pasa, que en un golpecillo, a mí me eliminan, en un golpecillo, tal como está, la pobre, ay Dios mío, ay Dios mío, me va a buscar acá, ay, ay, no llego, no llego, corre, Regina, tú puedes llegar, vamos aquí, vamos Regina, tú puedes, ay Dios mío, está fatal, de lo suyo, nos cargamos, el de la izquierda, a ver si, por casualidad, ay Dios mío, esto no llega, esto no llega, a ver si hay algo, para curarnos, o alguna chorra, que yo no he visto nada, pero bueno, a lo mejor se puede empujar, alguna estantería, y hay, algo para curarnos, ay, 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 venga, lo peor de este juego, quizás son los ángulos de visión, que te dejan supervenido, viene o no viene, por donde viene, hay que asegurarse, venga, vente, esperamos que no me, no puede, como más, muérete, muérete, ya está, averiguado, a ver si hay por aquí, alguna medicina, alguna, algún documento, que nos ayude, piensa en positivo, todos los días, una oportunidad, lo podes conseguir, a ver aquí, si hay algo, guay, en el centro de la mesa, se muestran los planos de diseño, de varias personas, se me está resistiendo, tiene una crisis, creo que le va a acabar súper rápido, bueno, vamos a mirar tranquilamente esto, y ahora vamos a poner otro dinosaurio, asqueroso, no tengo el código, ponemos el código 123, no ha pasado nada, claro que no, pues, no hay nada aquí, a ver, esto no se abre, como un nivel alto, nivel A, ay, ay, ay Dios mío, yo no llego al cuarto baño, ay, yo no llego, yo no llego, no te preocupes, Gina, te entendemos, a veces pasa, a ver si aparece el dinosaurio, en un buen ángulo, ay, 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 se me ha escapado, un puntito, venga, a ver si tenemos suerte, y está a la vista el dinosaurio, es que no lo veo, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, vale, ya tenemos esta zona, pero, no hay nada para curarme, a ver si hay algún documento, por aquí, hay que agarrar, pobre como será Navidad, como su, ah, mira que un documento, vas a estar aquí, lo de los discos, el chico advirtió, bla, 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 por 6 nanosegundos, admití mi error, pero él tiene un serio problema, actitud, esto ya, escrito por él, nada, 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 nada relevante, porque, a mí esa información, me la han dado, hace ya un montón, y luego, aquí, no hay nada, no hay nada útil, origina, tu sacrificio, va a ser totalmente en vano, y tampoco hay documento, por ahí, por ahí, esto se puede empujar, entonces, que nos falta, tengo la granada, creo que puedo limpiar, espérate, puedo limpiar, me quedaba algo por ahí, el lanzagranadas, tenía munición, pasa, 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 tengo, este con, alguna granada, vamos, a la trampilla, digo, a la trampilla, la puerta esta, pero aquí, ya hemos mirado, no, aquí, ya, he mirado yo, y no hay documento, ninguno, si no, lo que tendré que hacer, es editar todos los vídeos, los tengo que editar de otra manera, y ver si me han puesto algo, esta codificación, yo creo que ya la hemos usado, vale, y aquí, no hay nada, por nada, vamos a grabar, y tendré que revisar los vídeos anteriores, a ver que, porque a mí, es que no se me ocurre, en esta sala, no hay nada tampoco, bueno, a ver el mapa, estoy, me falta esa puerta, me falta esa puerta, y no sé ahora mismo, la grabo, aunque esté perjudicada, Regina, como tenemos resurrección, que va, que va, no paro. No, no tiene nada, no hay nada, si no le hagas, Vamos a hablar con Rick A ver si Rick sabe algo Ah no Que aquí era Que aquí no hay ningún documento Grabamos aquí Intentamos algo Intentamos ver si sale la palabra Si no pues lo dejamos Y mañana, mañana sigo Si, si, si Se acaba, se tiene que acabar ya Lo ha grabado Es que también el sonido No sé que es lo que le ha pasado Le ha pasado a la capturadora Que va de fase ahí Me está poniendo muy nervioso Porque que yo sepa No me he saltado ningún documento Todas las habitaciones las he explorado Entonces no sé A ver Bueno me han dado una clavija ¿Cuántas clavijas tengo? Ya la he abierto Ya la he abierto Si Esto pasa por dejar los juegos a estar tanto tiempo Me cago Me cago Le he dicho Esto hay que pasarlo en el tirón El ascensor este no funcionaba ¿No? No Necesita La level A Bueno otra Otra clase Vale Y un número Yo no he visto ningún número por ahí Para cambiar la ID Y coger el ascensor Que si No estoy enfrente del aparato Claro Será eso Pero la C no Falta ¿Cuántas clavijas tengo que ver? H reinventarse Watch Lo No sé si es una palabra What Water 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 La C es eliminar La B també es eliminar La H se elimina, que sería mi fallo La W también se pone Water La C fuera, la BC La G también se va fuera La A otra más sería Se nos pasa muy complicado, si esto era muy sencillo La F se elimina La G también La H también La I latina también Y la I yriga Water wireless Eso tiene significado porque seguro que significa algo Es que no hay que estar en el código Es el código Era ese, era ese Había que sustituir Bueno, y saca el código A base de utilizar un poco La lógica Vamos a ver qué es lo que hay Debería de grabar, pero bueno A ver si me puedo curar Una clavija Falta otra, ¿no? Para abrir Un botiquín Aquí hay ¿Qué es eso? Hostia, ¿y este? Regina Parece que esta puerta lleva al puerto Oye, qué bonito Habéis visto el atraso que tiene el sonido Tardaré un poco en abrirla Pero bueno, si tú no haces nada más Quedas por culo Adiós, ahora se levanta ¿Mike? Tengo la llama del puerto Pero me sigue un lagarto Voy a la fensa principal En la planta baja Parece que no somos los únicos Que tenemos más problemas Me alegro de que te diviertas Bueno, no sé Pero si a este tío se lo comen Tendremos que sacar la llave del estómago De ese dinosaurio Tienes que salvarle Pacho con Rick Rick es un tocapelota Bueno, operador seguro Tengo clavija A lo mejor puedo Abrir alguna Mira, aquí tenemos ya el número Lo voy a apuntar Pero bueno, es una chorra Voy a apuntarlo Porque 0, 3, 92 Esto es para cambiar La ID Mi tarjeta ID ¿Y por qué suena esa música? Encontrar reloj Por ahí Pues yo voy a grabar aquí Lo voy a dejar aquí Pero No porque no me apetezca seguir Que he tardado un poco Pero porque no me acordaba Del método De ese De ese Joder De esa encriptación A ver si hay por aquí Algo Que tiene Y no lo puedo escojar El transmisor Pero pues grabamos Usted aquí Habitación Listo ¿Y a dónde va esto? Vale, voy a grabar Y no voy a continuar Vamos a dejar aquí Está fuertemente cerrado Vale, pues no puedo Que Regina Tengo que volver a por un A por una caja de medicamentos Hay una Que está sin abrir Y creo que con una clavija La puedo abrir A para que grabamos aquí Vamos que hemos estado atrasados Por culpa de Del código Y a ver si podemos recuperar La sincronización de sonido Que vaya a tener Y la próxima vez Esto se tiene que acabar ya Como puede ser A por si no lo pongo Y lo acabamos ya Porque si yo recuerdo Que este juego Yo lo Lo fulminé No tardé Tardé nada 8 horas y media Y por lo menos Un par de horas Tanto huerto Buscando Chorraditas de la calidad Bueno, ya que estamos así Vamos a terminar Buscando La caja Que creo que voy a por aquí A ver si no me salen Dinosaures Vale Vale No, no salen Es que fíjate Como va Regina A quien va a salvar Regina Regina La La que se hace caca Ay, ay, ay El dinosaurio Y me muerde Y me ha movido Los intestinos A ver si vamos a coger Corre, corre Corre Corre, Regina La cajita de Medicinas No, no, no puede ser No puede ser Lo hemos grabado Pero bueno Que han llamado A las zanzas A los dinosaurios No puede ser Un enfrentamiento Con el tiranusauro Como estoy Bueno, en realidad No importa, ¿no? Porque como llego Corre, corre Tú corre Ay, Dios mío ¿Así muere? No, no, no Está muerto ¿Así muere El super Tinosaurus? Bueno, yo quiero La medicina Por favor Por favor ¿Así ha muerto? Tres Tres ¿Qué muerte más cutre, no? Qué muerte más cutre Yo me he acordado No puede ser Pues me quedé sin medicina Bueno Con nada Este es consciente Ah, ya decía yo Sin embargo Parece que respire muy lentamente Bueno, pues aprovechame De leer, ¿no? Vámonos Vámonos Antes que se despierte Johnny Quest Vamos a coger Aza el robo Ah, vale Que tengo que ir A generar A ver si podemos Averiguar esto Yo lo que quiero Dejar Arginar Un poco En forma El generador No irá por aquí Verdad No irá por aquí No irá por aquí Ah, vale Espérate ¿Cuál está roto? Ninguno Ah, no se puede Sí, claro La blanca Vale Esto que estoy haciendo Es para dar el tiempo Porque no sabemos Cuál hace falta Coño, sí La estoy viendo Espérate Espérate Vamos a poner aquí Me he equivoqué O sea, hay que Cambiarla Que está rota No puedo Es la blanca Es la que tengo ¿Cuál irá? Vamos a instalar la batería Pero yo no sé No sé cuál es la que necesito No sé El color Necesitaba Se ha roto Espérate un momento Se ha roto La blanca está bien Y creo que la roja También estaba bien Se le da el azul Lo va a ver Roja Azul Verde Y la que está reventada La blanca No se puede ver Roja Azul Verde Y la que está reventada Es blanca No Bueno Vamos a coger Una cualquiera Porque aquí no hay ninguna Blanca La blanca La hemos cogido Nosotros Espérate Roja Azul Roja Azul Y verde Roja El botón A Roja Azul Y ahora vamos a colocar El botón D Roja Esos blancos O verdes Son Vale Ya está Ya está ¿No? Vale Ya está Pero es un poco rollo Que el sonido vaya por su lado Vale Y esto significa Que el dinosaurio Se ha ido Y si le doy aquí Aparece mágicamente Algo para curarme Otra vez Por quinta vez Demasiado Me equivoco Corre Corre Oye pues a mí me da la sensación De que la colección de Bioshock Ya la habían regalado antes No en la plataforma de Epic Pero a ver qué pasa ahora El dinosaurio ya no está Se ha ido Ah está aquí Te meto con todo lo gordo A ver si puedo coger las medicinas Grabamos y las dejamos ahí Sí, ahora sí puedo Tendría que coger antes La llave que tiene mi amigo Pero lo vamos a dejar justo aquí Mañana lo retomamos A ver si mañana me puedo poner más temprano A ver si tengo las suficientes clavijas Corre, corre, corre No puede ser No puede ser Tío, de aquí ya había cogido yo todo Tío, pues Regina Está Está fatal de lo tuyo Tío, yo creo que esto irá a una caja de medicina Sí, venga, vamos a guardar aquí La dejamos aquí Qué pena, eh Que nos hayamos atrancado con la chorradita La inquietación Bueno Está bien Mañana Lo acabamos 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 Lo acabamos